¡Siempre, siempre! ¡Los más vivos de Cajamarca! ¡Para el Perú y el mundo! ¡Cuánto orgullo! ¡Ahora, con más fuerza que nunca! UTC, UTC, representa mi Cajamarca UTC, UTC, siempre adelante y siempre arriba UTC, UTC, representa mi Cajamarca UTC, UTC, siempre adelante y siempre arriba Al ataque, pues muchachos, adelante esa pelota De taquito, de cabeza, las tribunas se levantan Todos gritan de esta forma UTC, UTC, qué bonita esa jugada UTC, UTC, siempre adelante y siempre arriba UTC, UTC, qué bonita esa jugada UTC, UTC, siempre adelante y siempre arriba Siempre adelante, UTC UTC, y este es otro golazo UTC, de los siempre grandes UTC, nativos de Cajamarca UTC, nuevamente, otro ataque UTC, con más fuerza y con coraje Descontando a los rivales Demostrando ese buen fútbol Demostrando ese buen fútbol Nuevamente, otro ataque Con más fuerza y con coraje Descontando a los rivales Demostrando ese buen fútbol Un potente cabezazo Todos gritan de esta forma Un potente cabezazo Todos gritan de esta forma UTC, UTC, siempre adelante y siempre arriba UTC, UTC, siempre adelante y siempre arriba UTC, UTC, siempre adelante y siempre arriba UTC, UTC, siempre seremos campeones Para el orgullo del deporte Cajamarquino UTC, 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 siempre adelante y siempre arriba UTC, UTC, siempre adelante y siempre arriba UTC, UTC, siempre seremos campeones UTC, 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 siempre adelante y siempre arriba UTC, UTC, siempre seremos campeones Arriba, arriba, UTC, UTC, con los nativos de Cajamarca Mucha paisita Mucha paisita Así, así Siempre Con la calidad y garantía Sonolider Producciones Siempre, siempre, siempre arriba Siempre, siempre, los nativos de Cajamarca Para el Perú y el mundo ¡Cuánto orgullo! Ahora, con más fuerza que nunca UTC, UTC, representa mi Cajamarca UTC, UTC, siempre adelante y siempre arriba UTC, UTC, representa mi Cajamarca UTC, UTC, siempre adelante y siempre arriba Al ataque Al ataque, pues muchachos Adelante esa pelota De taquito, de cabeza Las tribunas se levantan Todos gritan de esta forma UTC, UTC, que bonita esa jugada UTC, UTC, siempre adelante y siempre arriba UTC, UTC, que bonita esa jugada UTC, UTC, siempre adelante y siempre arriba UTC, UTC, siempre adelante y siempre arriba Siempre adelante UTC UTC, y este es otro goooool Lazo De los siempre grandes Nativos de Cajamarca UTC, y este es otro goooool Un 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 UTC, siempre seremos campeones Para el orgullo del deporte cajamarquino UTC Ahora sí Con el orgullo del folclore cajamarquino Los nativos de Cajamarca UTC, UTC Siempre adelante, siempre arriba UTC, UTC Siempre seremos campeones UTC, UTC Siempre adelante, siempre arriba UTC, UTC Siempre seremos campeones Arriba, arriba UTC Con los nativos de Cajamarca Mucha paisita Así, así Siempre Con la calidad y garantía Sonolider Producciones Ay, ay, ay Nunca te купen Muy bien Respirame Lo, en Sep و Seнож Con el